Y Blanca presente en esta gran final de relevos masculino. Mucha expectativa. Y ya la gran final en marcha, Nahuel Schelling, el primer relevista del Biceleste. Colombia, Corea del Sur, Francia, Chile, China, Taipei, los otros países presentes. Allí Nahuel haciendo el primer relevo con Juan Cruz Araldi. Araldi ahora es quien va recorriendo esta segunda vuelta de los relevos. El paso para Ken Cubada, que ahora va encarando la tercera vuelta a la pista. Para allí Francia, tirando en primera colocación. Pegadito Ken Cubada allí, detrás del patinador europeo. Otra vez con Nahuel Schelling en escena. Se mantiene el uno de Francia. Más atrás bien pegadito Argentina. Luego Colombia. Y ya más atrás Chile, China, Taipei, Corea. Araldi nuevamente en escena. Veremos si Ken Cubada será quien cierre, ¿no? Probablemente la última vuelta. Sí, sí, sí. Veremos si es Ken quien cruza la meta. Ojalá que sea con medalla. A ver, hay mucha expectativa. Allí nuevamente Ken Cubada, de quien hablábamos. Disputando esta gran final. Los seis patinadores manteniéndose bien pegaditos. A falta de nueve vueltas. Eva Nahuel nuevamente. Francia con esa leve diferencia. Pero falta una eternidad. Faltan ocho vueltas todavía. Muchísimo, muchísimo por delante. Allí Juan Cruz Araldi. Con el francés bien pegadito, Mica. Sí, Juan entró con todo. Argentina que por ahora se posiciona a segunda. Falta de siete vueltas para el final. Máxima expectativa. A mil cuatrocientos metros todavía nos queda en Argentina. Ahora con Ken Cubada manteniendo esa segunda colocación. Esa posición de medalla plateada. La gente que grita. La gente que se levanta. Voz en vivo. Lo vivís por Deporte. Ve hacia toda la República Argentina. En esta finalísima de los relevos. Categoría Senior. Desde Vicente López y hacia el mundo. Por el que en el público de deportes. Sigue Argentina en el segundo lugar. Máxima expectativa. Vemos como la gente se acerca a la valla. A gritarle al equipo argentino. Que sigue segundo solo a cinco vueltas de la final. Mil metros nos separa Juan Cruz Araldi. Ya tomando esta parte del relevo. Francia que sigue librando. Juan Cruz Araldi manteniendo la segunda colocación parcial. Para la postal Biceleste. De un poquito entrando en los últimos 700 metros ahora. Quien Cuboada. Lo sigue muy de cerca, Quien. Con unas ganas enormes de rebasar al francés. Por ahora Argentina. Con esa segunda colocación. La vuelve. La hora. La torre. La clínica de los últimos 18 metros. Quedan dos vueltas. Argentina en posición de podio sigue Francia primero Argentina, segundo con la regalina absolutamente creciente, Juan Cruz Araldi ahora encarando ya los últimos metros porque vamos a entrar en la última vuelta, los positivos en Cuba, la remate final atención que ataca China Taipei que ahora se pone allí detrás en la segunda posición turno final, que incubada que incubada luchando allá la colocación lo rebasa al Taiwane se pone segundos, que incubada por adentro ataca Colombia, es el trato final son los últimos metros con que incubada, que es el podio plateado medalla plateada para la Argentina el pudio apretado de que incubada a Argentina subcampeón medalla plateada en estos ¡Gracias! ¡Gracias!